Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio, si 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 no like este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal señores un juego que pide estar bastante bueno, bastante interesante vamos a darle por acá porque creo que nos podemos conectar de manera online con muchas personas como una especie más o menos de GTA chicos por lo que he podido ver no es tampoco muy pesado, el APK creo que pesa como menos de 100 megas y luego hay que descargar recursos adicionales como unos 500 megabytes entonces no está nada pesado, bueno vamos a irnos con este personaje por aquí nuestra edad dejémoslo ahí, perfecto podemos cambiar el nombre, a ver si podemos cambiar el nombre vamos a ponerle por acá nuestro nombre ok y vamos a ponerle acá yo tuve nuestro apellido ¿no? Arlex, yo tuve, y vamos a darle por acá crear, así como está señores bienvenido, dice por acá vale, vamos a darle start mira nos van indicando cositas a ver trabajos, en bus puede ser ¿no? siguiente a ver aquí nos van indicando cositas antes de iniciar premium, estándar no sé, o sea son como instrucciones full inmersión podemos comunicarnos tenemos que seguir las reglas podemos configurar acá esto es una opción de gráficas ya lo configure, por lo menos intenté ponerle muy buena calidad facciones, guns y real estate vale, eso está buenísimo chicos mira, mira como van los controles bastante bien así que vamos a disfrutar a ver qué tal nos va lo que queremos también es que la comunidad que esté ya en el juego sea bastante buena o sea ¿no? porque hay gente que es un poquito pesada que es un poquito tóxica y empiezan a activar los micrófonos con un poco de groserías entonces es un poco complicado que sean bastante bien bueno, yo creo que no es más ¿no? vamos a darle una display señores uff bueno, movimiento bastante bien bastante fluido uy, vale ¿eh? ¿qué es esto? parking loot vale, vale oye, quédate quieto estaba corriendo corre bastante bien a ver, me voy a hacer aquí a ver qué sucede venga, venga, venga venga, venga camina por favor un poquitito es que si lo tengo ahí presionado se va empieza a correr bueno vehículo a ver, vamos a darle 260 ah me va a llevar un un mototaxi ¿o qué? tengo que esperarlo aquí a 17 metros ah, míralo, míralo oh my god vale, he gastado algo de mi dinero en esta motito señores uy, venga, venga venga, por favor se activa el de correr se activa el de correr y quedo ahí a ver lo puedo montar listo uh, no está mal uy dios qué pena perdóneme estoy aprendiendo a conducir vale pues tenemos motos chicos vamos a dar una una pequeña vueltita por la ciudad uy, no se ve nada mal la ciudad es bastante grande siempre yo que el movimiento está como muy como que está con bastante se me dio el nombre está muy muy tocadito o sea, lo toca y se va bastante para un lado y para el otro la sensibilidad pienso que está bastante ajustada ok mira a medida que vamos llegando a los lugares bueno vienen carros por aquí vamos haciendo aquí como si fuésemos nosotros repartidores de Pixar el momento vale hay una tienda por aquí vamos a ver qué podemos comprar aquí a ver dejo mi motito ahí corre bastante rápido el tipo a ver no puedo no puedo posicionar ahí mira mira lo que podemos comprar chicos nos han dado dinero 10.000 no sé 10.000 dólares se puede decir ¿no? y hamburguesas pero costosísimas a 700 a 1.000 bellas energéticas a 395 rebanada a 2.500 oye esto está costoso es decir que no tenemos muchísimo dinero volvamos de momento estamos bien de la vida y todo vamos a ver acá en el mini miren esto chicos servicio vamos a ir acá ya está bueno voy a ir hasta allá hemos marcado un punto en el mapa como para irnos a trabajar en eso a ver aquí está el gps oh aquí está activando el gps chicos hemos puesto ahí al azar una una ruta para ver si vamos seguro a trabajar en algún carro o algo vale organizo un poco aquí la cámara listo se supone que es por acá a ver si bueno vamos a ir siguiendo lo que sería el gps que tal de momento me ha gustado como un estilo gta chicos lo que pronto me tocaría configurar sería un poco la sensibilidad porque está muy muy sensible medio tocas un poquito el control ya se va para un lado vamos a ver he marcado en el mapa al parecer como un trabajo chicos de de ir a conducir un auto vamos a ver cómo nos va vale porque claro vamos a necesitar dinero para comprar cosas para todo nuestra salud está alrededor del mapa ahí fíjense aquí una bolita roja con la salud que está al 100% no tenemos chaleco no tenemos nada saben que falta también tráfico no veo mucho tráfico chicos no veo mucho tráfico este dice acá one state role plate entiendo también que los role plate nos permiten intentar hacer atracos y todo ese tipo de cosas o sea podernos conectar con más personas y quedar en ir a hacer robar un banco o cosas por el estilo de momento vamos a ir hasta el lugar a ver qué hay vale bueno ahí sigue el amotito los se me van a jorrar para eso están como dañados escucho pitos pero no veo ni un carro chicos no veo ningún ningún carro escucho pitos por ahí da la impresión de que van al lado mío pero no lo que me gusta es que la gasolinita de la moto bastante rendida ahora miren que con lo que hemos andado vamos apenas en el se nos ha gastado un 3% ya que ya estamos cerca oh my god siempre falta siempre falta chicos un momento porque está un poquito lejos y la moto es un poquito lenta miren miren que escucha carros y todo pero no veo a nadie no hay nadie déjenme ver una cosa aquí en el mapa porque la cuestión es que está muy lejos estación de gasolique de salida express bus garage state taxi parking a ver bueno que tal o sea no veo otros lugares quiero llegar hasta allá a ver que sucede chicos hagámosle estamos a un kilómetro todavía se supone que no nos demoramos muchísimo vamos a ir a ver de cositas para decir bueno lo de la sensibilidad yo creo que se puede luego ajustar porque creo que son un poquito bastante sensible tocos un poquitito y se va o sea si tienes presionado ahí se va muy rápido para donde la dirección que tú pongas falta también de que haya tránsito porque no hay o sea escuchamos ahí pitar como motitos carros pero no se ve absolutamente a nadie lo que si me ha gustado es el gps bastante bastante bien vamos a ver que sucede cuando lleguemos acá yo pienso que es como para 500 metros ya pienso yo que es como algún trabajo en este tipo de carros de carga y eso vamos a ver si no estoy equivocado a 300 metros bueno aquí tenemos que cruzar a la derecha jejeje mi motito vale aquí cruzamos a la izquierda pero claro mucho mejor esto que ir a pie no estamos solos literal es como una ciudad fantasma no se que día soy aquí en esta ciudad pero no hay absolutamente nadie todo el mundo esta como descansando o algo o que bueno hemos llegado aquí me dicen que gire por acá por lo menos aquí vamos conociendo señores bueno es un trabajo sí es un trabajo chicos a ver pero que voy a sacar la moto voy a sacar la moto que pronto no me tome el trabajo por estar en la motito a ver listo sí 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 vamos tomar trabajo por 30 qué pasó tu nivel oh my god tengo que tener nivel chicos para poder hacer esto no tengo nivel bueno no tenemos nivel para hacer esto señores qué les parece qué les parece chicos no hay nivel no tenemos nivel todavía para venir a adquirir este tipo de empleos bueno tiene que haber algún bug o algo porque suenan carros pero no hay nada chicos no hay absolutamente nada se cansó ya qué otra cosa qué otra cosa podemos hacer sí se cansó el tipo qué más podemos hacer para interactuar con la gente bueno señores vamos a dejar entonces la radio del juego por aquí creo que tiene algún tipo de bug el juego porque escuchamos escuchamos pitos pero no se ve absolutamente a nadie porque yo creo que obviamente como en la gta podemos montarnos robar carros y todo ese tipo de cosas pero en este caso hemos venido hacia un lugar intentando conseguir un empleo y nos han dicho quietito quietito y que todavía no tiene nivel para este empleo entonces tenemos que adquirir experiencia en el juego no sé realizar diferentes tipos de misiones para ir subiendo experiencia y con eso ya poder apelar o aplicar algún empleo pero se escuchan no se escuchan sonidos de carros de motos se escuchan pitos pero no sabe absolutamente nada tiene que hacer de pronto algún pequeño bug que haya por ahí así que ustedes descarguen la aplicación y si hay alguna actualización pues actualice eso para actualizarlo para que no tengan este tipo de problemas y vamos a dejarlo por aquí la radio espero como siempre que les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias chau chau